Queridas amigas y amigos de El Mostrador, hoy en Cita de Libros tengo el agrado de presentarles una reseña de este libro, Ramal, escrito por Cintia Rimsky, una escritora periodista nacida en Santiago en el año 62, publicado por Editorial EFE, la editorial del Fondo de Cultura Económica, que tiene alrededor de unas 161 páginas, la primera edición es del año 2011, y que esta escritora de origen chileno, pero ascendiente en Argentina, escribe en este libro una especie de novela, es en realidad una novela, en un estilo muy especial, con una prosa poética, una especie de descripción de viajes, donde narra lo que ocurre en el último ramal, por eso se llama Ramal, y el último ramal es nada menos que el tren que va de Constitución a Talca, y que constituye entonces un lugar increíble, que aquí vemos el trazado, originalmente comprendía más de 11 estaciones, y hoy día son alrededor de 6 o de 7, el recorrido es de 80 kilómetros, se nos cuenta acá en el libro también, demora mucho, porque es un trazado de montaña de costa, muy sinuoso, con muchas curvas, altos, bajos, etc., demora casi 3 horas en llegar a su destino, entre Talca y Constitución, o Constitución y Talca, porque hace el viaje ida y vuelta. Es un libro muy interesante, está escrito en un lenguaje poético, y en él la autora nos va comentando las vicisitudes, más que de tantos hechos externos, de lo que va viendo el protagonista cuando recorre la zona del ramal, que viaja de Santiago acá a la región del Maule, y también la parte como psicológica, que da cuenta de los problemas de las relaciones humanas, los problemas existenciales, las relaciones padre-hijo, que mantiene el protagonista con su propio padre, cuando es hijo, con su abuelo, cuando vivía en Santiago, y después que mantiene con su hijo, que tiene y que vive en Talca. El libro, como digo, es muy interesante porque va describiendo esta zona, que es una zona del Maule profundo, en donde viven o mal viven personas bastante aisladas, hombres y mujeres que tratan de sobrevivir cultivando una agricultura de subsistencia, con algunas hortalizas, algunos granos también, queso, huevo de campo, y el famoso vino pipeño de la zona, porque es una zona muy calurosa. Aquí se narra también, por ejemplo, cómo se hace el vino con unos lagares de cuero, de cuero de toro, con el pelo hacia arriba, y ahí se ponía el mosto a fermentar, y luego se guardaba en barricas de pipa, por eso el nombre pipeño. Esta gente sobrevive, como digo, durante todo este periodo, desde la independencia de Chile hasta hoy día, en este mismo lugar, muy aislados en estos cerros, y justamente el tren, el tren del ramal, es el único que los puede conectar, y que, de hecho, también sirve como un lugar de encuentro social, también un lugar de mercado, donde la gente intercambia sus productos que cultivan en sus parcelas, y que tiene como dos polos, Talca y la ciudad de Constitución. El libro, como digo, contiene un lenguaje poético. Me gustaría solo hacer una pequeña muestra de este lenguaje, cuando el protagonista principal, que no se nombra con su nombre propio, él simplemente es el que viene de afuera, así lo nombra el narrador, la narradora, y se encuentra con una niña pequeña que está en uno de estos estaciones del ramal, como él, esperando que pase el tren. Entonces, él le pregunta, y ella le responde, no me dejan ir a la estación, dice la niña vestida de rosa, no me dejan ir al puente, dice carterita rosa, no me dejan ir al río, dice tocando su collar de cuentas falsas, no me dejan ensuciarme, dice estirando su calcetín blanco con vuelos, ¿y quién te lo impide? Mi abuelita, dice cintillo con rosas artificiales. Cuatro veces al día, la niña rosa aparece tras la reja de su casa para ver pasar el tren, y las cuatro veces le gana el quien vive al de afuera. Así sigue la narración, que como vemos, es muy interesante el lenguaje que propone, lleno de imágenes poéticas, con juegos de palabras, un lenguaje sencillo y que llega muy rápidamente a la parte emocional, al corazón. Un libro altamente recomendable para esta época de verano, en que es posible venir a esta zona y recorrer el último ramal, deteniéndose en alguna de las poéticas estaciones que todavía sobreviven del tren, y que están entre Constitución y Talca, con los nombres que son Maquegua, Forel, Pichamán, la estación del poeta González Bastidas y Colín. Antes había otras estaciones que se cerraron. De manera que los dejo invitados, si encuentran este libro, adquirirlo, leerlo, y ojalá entusiasmarse para recorrer la región del Maule, que mantiene estas tradiciones campesinas, mantiene, por ejemplo, la tradición del vino pipeño, como dijimos, la gastronómica de la lisa a la teja, que se cocinaba en el rancho astillero, un lugar cerca de Constitución, al otro lado del río, en la Ribera Norte, que ya parece que no sigue funcionando, y que, como todas las cosas se van desapareciendo, cambiando, es muy posible que en un tiempo más ya ni siquiera sea posible recorrer algunas de estas estaciones. Bueno, ojalá lo disfruten y les guste tanto como me gustó a mí este libro de Cintia Rimsky, Ramal. Muchas gracias y será hasta una próxima reseña.